Estamos dando inicio puntualmente a las 8 de la mañana, a la sesión de la fecha, 14 de septiembre del año 2012. ¿Qué número de sesión tenemos? 33 de este año. 79, casi 80 ya reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana. ¿Qué número de sesión tenemos? ¿Cómo opera nuestro Comité de Seguridad Ciudadana? Y después le voy a pedir al Coronel Briseño que lo pueda invitar a conocer nuestras instalaciones, para que vea cómo operan también las cámaras y el servicio de comunicaciones, fundamentalmente también para que conozca cómo opera el Twitter y otras actividades que tenemos nosotros en el distrito para combatir la situación de la delincuencia. También me gustaría que si alguno de los miembros del Comité tiene algo que aportarle a este alcalde cuando llegue, en buena hora, u ofrecerle la posibilidad de ir a visitar sus respectivas dependencias o conocer sus realidades después de la sesión. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar entonces lista, como es lo que corresponde. Señorita Secretaria General del Consejo, sírvase tomar la lista del caso. Gracias. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité, señor Juan Briseño Formar. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. En representación de la Comisaría de Miraflores, mayor PNP, Carlos Castañeda. Comisario de Lima Sur, Turismo, Jorge Alberto Chapeana Payano. Presente. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Presente. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima, mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos, Miraflores 28, Teniente Brigadier, Javier Erken Bosma. Presente. Juez de Paz de Letrado de Barranjo y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Alcorón, señor Alcalde. Muy bien, con el cuorón reglamentario, entonces damos por instalada la sesión. Ahora sí tenemos la presencia del ingeniero Daniel Marcelo Jacinto, alcalde de La Esperanza en Trujillo. Le damos la más cordial bienvenida al Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Y me gustaría presentarle a los miembros que están aquí en la mesa. Vamos a comenzar por mi derecha, que está el señor Sergio Mesa Salazar. O mejor dicho, voy a aprovechar que cada uno se presente. Comenzamos por aquí por la derecha y vamos en sentido antihorario hasta llegar a la secretaria general. Por favor, doctor Mesa. Sí, buenos días. Sergio Mesa Salazar, gerente municipal de la Municipalidad de Miraflores. Aprete el micro, por favor, gobernadora. Buenos días, señor Alcalde de La Esperanza de Trujillo. Soy la gobernadora de Miraflores. Justina Prado Roca. Muchas gracias. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Adela Juárez Guzmán, juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores. Buenos días, señor Alcalde. Buenos días, señores representantes. Buenos días, señor Alcalde. Soy Carmela Segovia de Valencia, coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional del Perú. Señor Alcalde del Distrito de Esperanza de Trujillo, tengo usted muy buenos días. Señores miembros del comité, buenos días. Mi nombre es Carlos Yerena Segarra, subgerente de Defensa Civil de esta Municipalidad. Buenos días, señor Alcalde. Un gusto. Mi nombre es teniente brigadier Javier Erquen Bosman, comandante de la Compañía de Bomberos de Miraflores. Muy buenos días con el consejo. Mi nombre es la mayor Chirla Yasto Vargas, comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima. Buenos días con el Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Le saluda el mayor Óscar Guillén Cardona, comisario de San Antonio de Miraflores. Buenos días, señores miembros del comité. Señor Alcalde de La Esperanza, el que le habla es el comandante de la Policía Nacional, Jorge Alberto Chapea Mapayano. Soy el comisario de la Policía de Turismo, acá en la jurisdicción de Lima Sur. Prestamos el apoyo en todo lo que es los atractivos turísticos en este corredor turístico. Señor Alcalde, buenos días. Buenos días a los integrantes del comité. Soy Juan Briseño Pomar, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores y secretario técnico del comité. Muy buenos días, soy Roxana Calderón Chávez, secretaria general de la Municipalidad de Miraflores. Muy bien, entonces le damos la bienvenida una vez más al señor Alcalde de La Esperanza en Trujillo. Quiero explicarle cómo funciona este comité porque es parte de lo que queríamos mostrarle también. Nosotros todos los días viernes nos reunimos en las mañanas, a partir de las 8 de la mañana, se acaba de integrar al señor Carrera, que también es un miembro de las juntas vecinales. Y todas las mañanas de los días viernes de 8 a 9 tenemos esta reunión que es inamovible. Nos reunimos con los dos comisarios del distrito, con el comisario de turismo, está también la comisario relacionada con actividades de menores y policía de mujer, está el jefe de la compañía de bomberos, la gobernadora, la jueza de paz, los vecinos organizados, el subgerente de Defensa Civil, nuestro gerente de Seguridad Ciudadana y el gerente municipal y la secretaria del Consejo. ¿Qué hacemos nosotros acá? Vamos tomando decisiones. Vamos a darle una carpeta, señor Alcalde, donde usted va a encontrar una serie de elementos que creo que le van a poder servir para su municipalidad. Por ejemplo, producto del trabajo hecho aquí, al interior del comité, ha salido una cartilla tipo un tríptico con consejos de seguridad. Y antes habíamos nosotros emitido en favor de los vecinos miraflorinos una cartilla de seguridad bastante más compleja, tipo un librito. Esta es un poco más simple de leer, más amena, más ágil. Este es un tríptico, este es tipo un librito con más información todavía. Pero no solo eso, sino que también generamos un manual que tiene que ver con los vigilantes privados. Porque muchas veces los vigilantes privados son los que sirven como campana, puente o gente que ayuda a la comisión de delitos en vez de ser realmente vigilantes. De ahí hemos generado algunas cartillas que tienen que ver con temas de seguridad para que los vecinos estén enterados. También de este comité han salido temas relacionados con simulacros y actividades de prevención. Y uno de los temas más importantes, aunque han sido trabajados con un grupo objetivo que muchas veces no es un grupo objetivo que es valorado, me refiero a los niños y a las niñas y adolescentes. Acá hemos preparado una cartilla también con indicaciones para casos de peligro que puedan tener, que se complementa con una pulsera que hemos repartido en los colegios con el número de la seguridad ciudadana para que los niños que forman parte del Consejo de los Niños y otros niños que no lo son de colegios, tengan también el número de seguridad ciudadana y de la Policía Nacional ante la eventualidad de una situación de riesgo o de vulnerabilidad que se pueda producir. Finalmente va a encontrar usted la última revista de la municipalidad donde nosotros hemos establecido con toda claridad cuáles son las prioridades de seguridad ciudadana que tiene el Distrito de Miraflores. Esta es la reunión número 79 en general del Comité de Seguridad Ciudadana y la número 33, ¿verdad? 33 de lo que va del año. Entonces me permito entregarle este material que estoy seguro va a servir para su jurisdicción. Muchas gracias. Ana Castilla. Muchas gracias. Y la pequeña bolsarita para que la... Si usted considera pertinente, la puede replicar, ¿no? Sí, yo creo que lo voy a hacer. La oportunidad. Le invito entonces ahora a participar. Muchas gracias. 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 Muy bien. Entonces, se incorpora para participar con nosotros en el comité nuestro querido amigo, el alcalde de Espinar... Perdón, de la Esperanza Trujillo, el ingeniero Daniel Marcelo Jacinto. Muchas gracias. Vamos a dar cuenta de las situaciones de la semana pasada. Por favor, coronel Briseño. Sí, señor alcalde. Con relación a los servicios y a todos los encargos que se recibió en materia de apoyos para las actividades que se iban a realizar en el distrito, se han realizado sin novedad. Se recibieron también como encargo confeccionar una presentación con la exposición del mapa del delito, formularon, dar cuenta de los avances, de los trabajos que están realizando, una propuesta de lo que sería el servicio en la zona de Santa Cruz y una propuesta para el comité para la próxima sesión descentralizada. Tengo preparada una presentación para el momento que usted disponga, poder presentársela a los miembros del comité. Creo que podríamos comenzar con la presentación entonces. Bueno, a continuación paso a presentar los resultados de los encargos recibidos la semana anterior. El primero de ellos fue la presentación de los resultados del mes de agosto de las estadísticas integradas en el distrito, de enero a agosto. En primer lugar, sigue manteniéndose el porcentaje de conocimiento de denuncias más o menos aumentado ligeramente, a 21% de la data que recibe la Central de Alerta Miraflores, con respecto al 79% que recibe la Policía Nacional. Sigue manteniéndose el porcentaje en lo que se refiere a la comisión de delitos en las áreas limítrofes con Surquillo, el área 1 y el área del microcentro, el área 2, que abarcan el 88% del total de los delitos cometidos en el distrito, siendo la zona más conflictiva la 5 en el área 1 y en el área 2 la 8. Ha variado ligeramente la frecuencia de comisión de delitos, y ya no es los sábados el que tenía la primacía, sino ahora ligeramente pasa a estar adelante los viernes y se mantiene los sábados. La franja horaria es lo que sí no sufre variación, es entre las 18 y las 21 horas, es decir, de 6 a 9 de la noche, se cometen más de la cuarta parte, el 26% de los delitos en el distrito. Aquí tienen los cuadros acerca de lo que conoce la Policía Nacional y lo que conoce la Central de Alerta Miraflores, y lo que más conoce la Central de Alerta Miraflores es el robo de vehículos, en tanto que el robo a transeúntes en vía pública es lo que más se denuncia directamente a la Policía Nacional de Perú. Los casos por área, el área 2 es el que concentra el 46% del total de los casos, los días viernes y sábados son los días en que se cometen la mayor cantidad de delitos, y la franja horaria, que es de 6 de la tarde a 9 de la noche, que congrega el 26% de los mismos. Con relación al asalto a mano armada, se concentra en las zonas limítrofes con San Isidro, y en la zona 1B, la zona del Malecón. El área donde más se producen, obviamente, es el área de límite, la ley de Santa Cruz, y el área de límite con San Isidro, el 47%. Los días en que mayor frecuencia se da son los días miércoles, y el horario, casi el 55%, es decir, más de la mitad de estos hechos, se producen entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Debo aclarar que cuando se habla de asalto a mano armada, se congrega todos los anteriores delitos, no se está repitiendo, sino simple y llanamente, de aquellos se extraen los que se convierten empleando armas de fuego. En el caso del robo de vehículos, se concentra en el microcentro. El 48% de estos hechos se producen en la zona del microcentro. Los días jueves es el día en que más se produce, el 19%, y el horario, entre las 9 y las 12 de la noche. Más de la cuarta parte de estos vehículos son robados en esta franja horaria. Los vehículos que más robos sufren, casi la mitad, el 48%, son Nissan, específicamente el modelo Nissan Sentra, y el color es el color blanco. Se concentra, reitero, en la zona del microcentro. Al igual que el robo de establecimientos comerciales, con el 45%, los días lunes, y los horarios son, obviamente, los horarios de mayor concentración, de mayor presencia de personas en estos establecimientos comerciales, de 9 a 12, y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Cuando hablamos de robo de establecimiento comercial, quería hacer una aclaración porque he recibido varias observaciones acerca de qué significa. Cuando estamos hablando de robo de establecimientos comercial, estamos refiriéndonos fundamentalmente a los denominados tenderos, es decir, a aquellas personas que van a los grandes centros comerciales y sustraen algún tipo de prenda, algún tipo de artículo. No estamos hablando, y vamos a cambiar la denominación para evitar esta confusión de asaltos a establecimientos comerciales, sino de robos que se producen a artículos que están expuestos en este tipo de establecimientos. En lo que se refiere a robo a personas dentro de establecimientos comerciales, se concentra también en la zona del microcentro y en la zona del arcomar. El 69% de estos casos se producen en esta área. Los días sábados son los días en que más se producen, en la quinta parte el 20%, y el horario de 6 de la tarde a 9 de la noche, en que se producen la cuarta parte de estos delitos. Transeúnta en vía pública ya se traslada en la parte, sobre todo, del límite de la zona de Santa Cruz, San Isidro, y el límite de la zona del microcentro concentra el 48% en el área 1, en esta zona. Los días en que más se produce son dos días lunes, y el horario de 6 de la tarde igual a 9 de la noche. El 30% de este tipo de hechos se produce en ese horario. El robo de autopartes en el microcentro, el 50% se produce en esta zona, los días viernes, sobre todo, y en el horario entre 3 y 6 de la tarde. El robo de vehículos menores, se concentra en el área 2, 60%, pero estamos hablando de cuatro casos, no estamos hablando tampoco de casos espectaculares, sin embargo, los días en que se han cometido dos de ellos, son el día miércoles y el día sábado, y el horario es sobre todo a la hora de almuerzo, que es cuando las personas suelen dejar sus vehículos en algún estacionamiento, en alguna zona encadenada, en algún poste, y se dedican a almorzar y es aprovechado. El robo de vivienda multifamiliar se produce sobre todo en la zona del centro, en el área 2, donde se concentra más de la mitad de estos hechos, los días en que más se produce, es el día domingo, el robo de vivienda multifamiliar, obviamente estamos hablando de edificios o condominios, que normalmente tienen vigilantes particulares o porteros, la cuarta parte de ellos se produce en los días domingos, y el horario es entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. El robo de vivienda unifamiliar sí se produce en la zona más residencial, que es en el área 3, en la zona de San Antonio, la Aurora, que concentra alrededor del 43% de estos hechos, los días en que mayormente se producen este tipo de hechos son los sábados, y el horario es el horario del almuerzo, entre las 3 y 6 de la tarde, casi la quinta parte de estos hechos se produce. ¿Cómo estamos con respecto al mes anterior? En agosto, el número total de delitos ha disminuido un 25% con respecto al mes anterior, sobre todo, lo que más se ha logrado contener es el robo a 131 en vía pública. Esto quería comentar, como es de conocimiento y recuerdo a todo el comité, más o menos en la última quincena del mes anterior, se entregó y se puso a disposición del distrito la nueva flota, que involucra incrementar con 50 motocicletas, 10 automóviles, 20 bicicletas, el patrullaje en la jurisdicción. Bueno, el efecto, en lo que se refiere justo a hechos que se producen en la vía pública, ha sido inmediato. Lo que antes implicaba que tuviéramos un vehículo o dos vehículos para cada tres subzonas de promedio, hace que ahora tengamos como mínimo, como mínimo una motocicleta en cada subzona y en cada zona un vehículo adicional. Con lo cual se ha incrementado en más de un 50% a 70% el patrullaje, dependiendo de los lugares, y el efecto ha sido casi inmediato. Reitero, el robo de transaúntel en vía pública, o sea, en general los hechos que se producen en la vía pública han disminuido, y el mayor aumento, sí, por contra, que nos causa preocupación, que han habido 10 casos más en lo que se refiere a robo de vivienda unifamiliar, y en robo en el interior de establecimientos comerciales, se ha incrementado también en 10 casos. Ahí están los descensos que les digo, hemos pasado de 354 a 216 en total, es lo que se ha disminuido. Actualmente estamos trabajando, reestructurando los servicios de patrullaje del distrito, obviamente con el incremento de la flota, implica el rehacer lo que son las hojas de ruta, las frecuencias de patrullaje, todo lo referido a temas de patrullaje sobre todo, teniendo en cuenta estas nuevas 80 unidades que hemos incorporado a la flota, que implican a su vez también el incremento de personal. Estamos en este mismo instante, se está desarrollando ya la cuarta convocatoria de lo que va desde que se dio la buena pro para la obtención de vehículos hasta ahora, para incrementar el personal, tenemos 60 serenos en este momento en formación, en periodo de capacitación, entonces que se incorporarán de aquí a dos semanas al servicio, y todo esto está dando su fruto. Se están rediseñando también los protocolos de actuación de los serenazgos del convenio de municipios sin fronteras, como di cuenta al comité, se ha designado, todos hemos designado a los subgerentes de serenazgo para que se encarguen de confeccionar un protocolo común, que incluya claves comunes, modelos de comunicación similares, y procedimientos estándares, de modo tal que cuando se inicie una persecución en cualquiera de los delitos limítrofes, no tengamos ningún inconveniente al momento de tomar las decisiones, y no vaya a ocurrir algún incidente entre nuestros servicios de serenazgo. Y finalmente, hemos dado inicio, a partir de la semana pasada, de un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior, para la aplicación intensiva de inteligencia operativa policial, en el caso del Distrito de Miraflores, como prueba piloto. Eso es todo con relación al tema de las estadísticas integradas. Reitero, así como en otras oportunidades, hemos dado cuenta de que estábamos tomando medidas para mejorar el trabajo. También quiero resaltar el hecho que prácticamente ha sido inmediata el descenso del número de hechos delictivos al momento que hemos incrementado nuestra presencia y que se ha hecho más efectivo en la CAE. Con relación a la próxima propuesta, para la sesión descentralizada del comité, la séptima que tocaría en lo que va del periodo, la sexta, perdón, la séptima en lo que va del periodo, y la cuarta del presente año, por el trabajo, la frecuencia de lo que se ha venido realizando, se propone, la Secretaría propone que sea en la zona de Santa Cruz, si tienen a bien los integrantes del comité, y tres lugares podrían, más o menos que se han visto, que podrían ser el módulo de seguridad ciudadana, donde hicimos la sesión anterior, el óvalo Villarreal, que podríamos acondicionarlo, pero que implicaría un cierre por lo menos parcial de las calles, al igual que el cruce de la Mar con Vendiburo, donde está, por el colegio de Sipión Yona, por donde está la iglesia, en Santa Cruz también. La fecha sería para el viernes 28 de septiembre, a las 8 de la mañana. Lo dejo a consideración del comité, para lo que estime conveniente. Bien, a ver, con relación a este último punto, que es la posibilidad de desarrollar una sesión descentralizada del Comité de Seguridad Ciudadana, quiero, antes de proceder a escuchar opiniones, quiero explicarle a nuestro ilustre visitante que nosotros no solamente nos reunimos aquí, al interior de la municipalidad, sino que cada cierto tiempo vamos llevando esta misma reunión a distintas zonas del distrito. Nos reunimos en parques, en óvalos, en locales del distrito distintos a este local. Tenemos una propuesta que ha sido hecha para la zona 1, que es la zona de Santa Cruz, me parece interesante que estemos por ahí. Yo quisiera escuchar opiniones, y me gustaría saber si de pronto cambiar la hora es una cosa de interés, porque muchas veces, dentro de las varias reuniones que hemos tenido, he escuchado a algunas personas que dicen muy temprano por la mañana yo no puedo participar porque trabajo. Hay otros que dicen yo prefiero los días sábado porque puedo escaparme o los sábados no trabajo. Y hay otros que dicen, me gustaría que sea en otro horario, que sea en las noches, eventualmente. Quiero escuchar algún parecer. Si el consenso nos lleva a que mantengamos el horario de las 8 de la mañana, seguiremos trabajando a las 8 de la mañana. Pero si hay alguna idea distinta, algún consenso distinto, podríamos migrar a ese nuevo horario. Abro intervenciones de la mesa para ver en qué lugar sugerirían ustedes, de los que se han propuesto, y el horario. Y dentro de lo que es el horario, también si lo mantenemos o si lo cambiamos. A ver, ¿algún voluntario? Señor Carrera, lo vi que levantaba la mano hace un rato, pero vamos a hacerle la mano a la señora, perdón, a hacerle el turno a la señora Carmela, que también ha levantado la mano. Señor alcalde, el lugar está bien, Santa Cruz. El horario, yo creo que está bien, donde nos hemos estado reuniendo por la mañana. A mí me parece. Se tendría que mantener el horario. Y el lugar está muy bien. Ok, pero de los tres lugares, ¿cuál de ellos le parecería a usted el mejor, el más adecuado? El cruce de la mar con Mendiburo. Porque ahí es donde es. Bueno, Óvalo Gutiérrez también. A ver, al lado, el tercer punto es el cruce de la mar con Mendiburo, que es al lado de la iglesia. ¿Tenemos el espacio suficiente? ¿En Mendiburo? Sí. No, yo no quisiera que se cierre, sobre todo a esa hora de mucho tránsito. El único lugar que no implicaría cierre es el módulo de seguridad ciudadana al costado del mercado, o en el mercado de Santa Cruz. Pareciera ser el lugar más adecuado para no generar ningún impacto en cuanto al tráfico de la zona, y sobre todo a esa hora. Entonces, podríamos, en principio, mantenerlo, salvo mejor parecer ahí. Muy bien. Gracias, señora Carmela, por su intervención. Señor Carrera, tiene el uso de la palabra. Tengan todos muy buenos días, señor alcalde. Señor alcalde distrital La Esperanza de Trujillo, una tierra que a mí me conmueve mucho. Me enseñó mucha disciplina, me enseñó mucha acción y mucha fe. Señor alcalde, referente, desde ya primero pido disculpas a los vecinos. No voy a poder asistir el 28 de septiembre por una cuestión laboral. Estamos viajando al interior del país, en mi trabajo. Pero sí, yo sí he escuchado como usted los cambios de horario, los cambios de fe. Mucha percepción, con mucho gusto, quieren asistir a estas reuniones descentralizadas. Yo traía una moción, no porque quisiera asistir, sino porque también podría ser los días miércoles, porque le damos más cabida que el día de las mañanas se ha reunido el vecino con usted en sus audiencias públicas. Usted toma las inquietudes de los vecinos y les da pronta solución. Por lo tanto, decía, ¿por qué no el miércoles en la noche? En la noche. El tráfico ha bajado, es la mitad de la semana, la gente no está un poco con sus compromisos sociales, podríamos hacerlo en la noche, y el lugar, lo había pensado, y lo digo en la noche pública, para el lado del chino Vázquez, el resto recreativo, que no alteramos el tránsito, ya lo hemos hecho en una primera oportunidad en el módulo, y en mi opinión personal, el óvalo Villarreal y el cruce de la mar está cerca al módulo relativamente, y podríamos jalar para este lado de los malecones, que siempre en mi caminar, y lo he participado a usted, he escuchado de ese sector alguna, bueno, una conversación que he tenido con los vecinos, y les gustaría, me gustaría que escucháramos todos las opiniones de ese sector. Es una cosa de modernidad, en la noche, un reto para nuestros amigos de Mira TV, que siempre me olvido en felicitarlos y agradecerles por cada mañana. Yo lo pongo en la mesa, disculpe si a veces soy un poco efusivo en ello, ¿no? Gracias. Muy bien, ¿alguna otra propuesta? Hemos escuchado la propuesta hecha por el señor Carrera, que suena muy bien con relación a la opción de utilizar el espacio del Chinovac, que es al costado de ello, hay una placita muy simpática, que podría ser también utilizable. Ahora, de repente, podríamos hacer una combinación. el día miércoles, de ninguna manera, por razones obvias. Nosotros nos le dedicamos gran parte del día a atender a los vecinos de manera directa. Y después tener otra reunión en la noche, creo que no es lo más productivo en cuanto a la capacidad de atención. Lo digo por las personas que me acompañan, por cierto, ¿no? No, sería un doble trabajo que puede no ser el más productivo. Yo sugeriría en esa línea evaluar de repente un día jueves en la noche. ¿Qué dice el comité? El comité tiene a partir de las 6 de la tarde en adelante, 6, 7, de repente un día antes. La propuesta es el viernes 28. Estamos lanzando ideas. Acá la secretaria general me habla. Sí, el jueves 27 es el matrimonio masivo. Ah, perdón. Imposible. Tenemos el jueves 27 matrimonio masivo acá en este local. Bueno, entonces, en principio, para no dejar de tener una reunión descentralizada, pensemos en el mismo viernes al horario que solemos utilizar, 8 de la mañana y la propuesta sería en el entorno al complejo Chinovásquez. A ver, Javier Ergens tiene el uso de la palabra. Yo tengo solamente una sugerencia. Creo que la idea de descentralizar la reunión es la participación de los vecinos y creo que la propuesta de cambiar el horario es bastante interesante. A las 8 de la mañana la mayor parte sale a trabajar y si queremos preguntas o consultas con respecto a seguridad ciudadana, de repente un horario de 7 de la noche o quizás hasta 8 da tiempo a los vecinos que tienen que trabajar llegar a esta reunión. El día sí es un poquito complicado ya se va complicando el miércoles o el jueves de repente el mismo viernes en la noche buscar un día pero yo sí sugeriría cambiar las 8 de la mañana por un horario nocturno para que los vecinos que trabajan puedan llegar. Bien, y el horario nocturno sugerido ¿cuál sería? ¿Qué horario sugerirías tú? Yo sugiero por encima de las 7 y 30 de 7 y 30 por adelante. Ok, ¿por qué no hacemos una prueba y acá pido la mayor amplitud del comité que siempre tiene esa buena voluntad esta amplitud en cuanto a buena disposición? ¿Por qué no hacemos una prueba este viernes 28 a partir del horario sugerido por el comandante Erquenes? 7 y media de la noche. ¿Les parece? Sé que va a ser un esfuerzo adicional para todos nosotros pero hagamos este esfuerzo en aras a la seguridad sobre todo en una zona que está necesitando o está reclamando yo no creo que esté tan necesitada pero sí reclama más presencia es una zona que tiene una percepción de mayor necesidad de seguridad ciudadana entonces podríamos hacer ese esfuerzo que dice el comité vamos a proceder a votar aquellos miembros que estén a favor y lo ponemos a las 7 de la noche para que no sea tan tarde tampoco viernes 28 de septiembre del 2012 a las 7 de la noche es la propuesta en el complejo chino en el entorno del complejo chino Vázquez aquellos miembros del comité que estén a favor se ha aprobado por unanimidad entonces muchas gracias y gracias porque yo sé que esto implica un esfuerzo adicional estaremos entonces el 28 de septiembre a las 19 horas en la zona que hemos fijado para llevar a cabo la reunión del comité de seguridad ciudadana muy bien muchas gracias ahora bien hace un momento hemos visto también algunas el coronel Briceño ha hecho una exposición con relación al tema de las estadísticas integradas hemos visto que hay en línea general es una disminución del 25% sin embargo hay un incremento en algunos tipos delictuales que nos preocupan sin duda porque no deberíamos de tener ninguno ese es el ideal el objetivo al que estamos trabajando o hacia donde estamos apuntando no sé si hay algún miembro de la mesa que quiera hacer alguna consulta con relación a las estadísticas que se han presentado por un lado tenemos este avance muy significativo y que tenemos que felicitar el trabajo que se está haciendo en ese aspecto pero todavía hay algunas cosas que están incrementándose aún yo tengo si no hay alguna intervención tengo algunas preguntas que quisiera hacerle al coronel Briseño la primera es cómo va este tema de la ordenanza que generamos nosotros de tener cámaras de seguridad al interior de los locales porque si lo que por ejemplo ha aumentado es el robo de tenderos al interior de locales y fundamentalmente son centros grandes o tiendas por departamento o tiendas donde se venden prendas en un volumen importante los tenderos entran con mucha facilidad ahí y roban no solamente las cosas del propio local sino las cosas de los compradores que llegan a la zona en la última semana nos han reportado dos casos uno de una persona que ha venido a las reuniones de los días miércoles de un robo en una tienda muy cercana le robaron una cartera se descuidó y le robaron una cartera al interior y otro es una persona que señala que le robaron una billetera al interior también de un local comercial entonces la pregunta que yo tendría que hacerles ¿cómo va la implementación de las cámaras al interior de los locales? disposición que dimos hace algún tiempo y ¿cómo estamos nosotros fiscalizando de que esto se cumpla? Señor alcalde al respecto hemos tomado la decisión de hacer una nueva campaña de sensibilización puesto que los plazos se han cumplido ahora a finales de agosto y sin embargo buena parte de los locales que deberían haber dado cumplimiento a la ordenanza no lo han hecho nos han alcanzado una relación de los establecimientos que tienen atención después de las 11 de la noche y están preparando aquellos que tienen un aforo de más de 30 personas con fiscalización y con el área de imagen nos hemos puesto de acuerdo se está sacando un volante informativo recordatorio sensibilización para que coloquen en el más breve plazo haciendo ver la ordenanza y las sanciones que implican eso va a ser repartido durante dos semanas es el acuerdo que hemos llegado con fiscalización a partir de las cuales vamos a empezar por los establecimientos que obviamente son los que más emblemáticos con respecto a estos temas para proceder a realizar las multas correspondientes un operativo conjunto que va a apoyar a fiscalización en este caso todo lo que es seguridad ciudadana esa es la reunión que hemos tenido y eso es lo que hemos acordado están trabajando como le digo el área de prensa en el diseño del volante y de la certificación que se entrega a las empresas que cumplen con la colocación de las cámaras de seguridad sin embargo lo que también es cierto que tenemos un listado de como 40 establecimientos que se han acercado solicitando la inspección y la acreditación como comercio seguro entonces está terminando la parte de prensa de realizar eso y seguramente la semana que viene debemos estar iniciando ya la campaña esta de respuesta bien como un tema complementario coronel como va la instalación porque nosotros cuando recibimos la gestión encontramos 43 cámaras funcionando hoy tenemos 71 en funcionamiento y hemos dicho que estamos caminando hacia las 100 cámaras externas por lo menos este año que van a ser más en realidad ya tenemos a las 71 nuestras podemos añadirle las 18 del metropolitano que hoy en día se están monitoreando se ven se perciben desde nuestra central de emergencia pero yo no yo no cuento las 18 del metropolitano porque no son cámaras 100% nuestras sino que las usamos nosotros ¿cómo va la instalación de los postes y de la logística para la terminación de estas otras que van en camino a las 100? señor alcalde a la fecha se han instalado 8 de los postes de las nuevas cámaras y se está se continúa con la instalación es progresiva es que esto va aparejado con un trabajo que tiene que hacer luz del sur que es la colocación de los suministros de luz entonces ya también se ha recibido la conformidad y la factibilidad para la instalación del total de cámaras que se ha previsto tener están ya las autorizaciones ya están procediendo a instalarlos o sea los trabajos van avanzando la previsión es que antes de fin de año tengamos como mínimo como dice usted 100 cámaras externas funcionando que van a ser más yo no me gustaría adelantarme al igual que no hicimos con lo de los vehículos hasta no poder mostrarlos a los a los vecinos a los integrantes del comité porque después se puede tomar con que son como avances avances y no las 100 cámaras van a estar instaladas antes de fin de año como mínimo eso sin contar las del metropolitano eso es un compromiso hacia el cual se está avanzando y que está previsto lograrse incluso un poquito antes como le digo van a ser unas cuantas más señor alcalde pero en su momento se dará cuenta del comité de acuerdo pero lo que quisiera es que no perdamos el paso con relación al tema de la instalación de los postes y sobre todo vigilar aquellas acciones que no son 100% nuestras sino de terceros como lo que usted ha mencionado los del sur y algunos otros proveedores de los servicios que tendrían o que podrían estar implicados o relacionados con esta instalación si está acá el jefe de la central de cámaras el señor César Castillo y él específicamente tiene un equipo trabajando en el tema me consta que hemos ido a visitar cada uno de los postes cada uno de los de los trabajos de instalación de suministros que está haciendo Luz del Sur y los avances los vamos controlando permanentemente señor alcalde no se preocupe perfecto muchas gracias no se si hay alguna pregunta de los miembros del comité nuestro visitante no se si tiene algo que quisiera preguntar alguna duda si no seguimos acá no hay un tema de obligaciones pero es un espacio que nosotros abrimos para el diálogo bien coronel usted tiene algo más que decir quería dar cuenta de dos cosas más señor alcalde por favor adelante me encargaron también dar un avance de lo que llevamos hasta este momento con relación a los operativos de construcción civil que como todos los señores integrantes del comité saben están referidos al controlar la identidad y los antecedentes y las requisitorias de todos los trabajadores de construcción civil que laboran en las obras del distrito se han realizado a la fecha 130 operativos se han controlado a 3.782 personas lógicamente todo este trabajo en coordinación y en trabajando conjuntamente con la Policía Nacional de Perú con las dos comisarías del sector se ha constatado de estas 3.782 personas había 9 personas con requisitorias y se prosiguen son operativos que se realizan continuamente con relación al tema de vigilantes particulares se han censado a 925 de ellos cuando se realizaron los censos en la primera instancia se encontraron 10 personas con antecedentes conforme se dio cuenta también en su momento y actualmente en la segunda etapa que es un repaso del censo una capacitación presencial y una entrega del manual que fue en su momento entregado a todos los integrantes del comité se han realizado se han entregado a 200 y se continúa con este tema contra la trata de personas se han intervenido 29 locales en coordinación lógicamente con la policía nacional mujeres intervenidas 99 43 usuarios y 7 presuntos proxenetas en lo que se refiere a trata de menores se han realizado en lo que va del año 11 operativos interviniéndose de 72 menores y 19 adultos en lo que va de la campaña yo estaciono pésimo se han colocado 12.950 stickers a los vehículos que estacionan en zonas prohibidas no eso con relación a los a los principales operativos que se realizaron que ya están establecidos en lo que va a dar un saludo que se ha un saludo en lo que va a dar